Jaina a moler, arrancó la molienda, viene el problema, pero grande, el coronel de la cruz ya está en Santiago, arrancosa dijo Chicho, su director regional en la dirección Cibado Central de la Policía Nacional, saliendo de Moca, al tanque guerra le atracaron una bomba de gas, en la Ramón Cáceres está la bomba de gas, en el centro de Moca, en el centro de Moca. Ahí viene, ahí viene el tanque de guerra, vete con Dios, le dije a los ladrones. Es una señal, celebrando que él se va, porque lo tenía raya, a quien tenía raya, llegó el tanque de guerra a Santiago, que se preparen los ladrones. Pero el tanque de guerra tenía como cuatro meses que no sonaba en Moca, ¿qué fue lo que le pasó a de la cruz? Le bajaron una línea, usted está haciendo esos procedimientos de manera incorrecta, metiendo presos gente sin una orden de un juez, sin un fiscal, sin nada. Moca, si tú te vas a Moca, búscate los reportes de cuántos muertos. La cantidad de puntos de droga que operan en Moca. Ay, mi madre. La cantidad de dinero que dicen comunicadores de Moca, que se reparte dentro de, dique de la misma policía. ¿Y por qué esos comunicadores interactivos no lo dicen? Ya lo dijeron. Porque están en nómina la mayoría de ellos. No, no, lo dijeron y no hicieron caso. La mayoría de ellos están en nómina. Hay unos tigres de Moca caminados de la policía. Ajá, tú sabes cómo vas a manejar. Cogiendo cinco mil pesitos en la policía. Es que hay un grupo de... Al igual que en Santiago. No, en Santiago no. Al igual que en la capital. No, en la capital no. Muchos. Qué va. Muchos comunicadores. Es que en Moca hay unos... Periodistas. Los influencers de la comunicación en Moca hacen una comunicación live. Y se van a poner bravos. Tú, Bavi, ahorita. Tú, Bavi, ahorita, problema. ¿Te importa algo? ¿Eh? A mí qué me importa eso. Moca tiene un tren y no coge. Y no coge. Una avioneta y no vuela. Y tenía una piscina y no tenía agua. Y un zoológico sin animales. Qué vaina, ¿eh? Pero Moca es seco. Ya que Dios me dio por vueltas. Pero tiene periodistas. Y guapos que son los periodistas. Así hay. Y hay gente guapa. Es el amigo suyo que bocón. Bocón. Pero en Moca no se quiere decir qué es lo que está pasando. En Moca debieron decir lo que estaba pasando con el tanque. Viene el problema por esto que dijimos. Tú lo vas a ver. Pero no hemos hablado en bote. Como dicen en el campo, aquí no se ha hablado en bote. Y usted va a ver que el tanque de guerra salió de Moca. Y en la mochila le pusieron. Espérate que te falta un cafecito para el camino caliente. ¡Pum! Un atraco en la cárcel de Moca. En Ramón Cáceres. En la cocidad. Sí, sí. De una vez. Ahí está el video en las redes sociales. Cuando llegó a Moca el tanque de guerra, acabó con todo. En un I-20 creo que es. Gris. N-20. Un N-20. Un N-20. Gris. Sin placa. Agarró, llegó a Moca. Comenzó a agarrar gente. Es una mera droga. Y agarra vaina y droga. Y todo el mundo contento. Después como que yo no sé qué fue lo que le dio. Como que él es como cuando una gente se bebe un energizante. Y arranca así un super hombre. Un tsunami para allá. Entonces tú ves que el tsunami se va volviendo. Nada, el camino allá. Un barullo. Y allá empacaba. Un barullito. Así mismo venía. Entonces creen que hay una esperanza en Santiago con el tanque de guerra. Santiago no es Moca. No puede venir a la galleta aquí, ¿no? No, no, no. No es eso. Óyeme lo que te voy a decir. Santiago es muy complicado. Oye lo que te voy a decir con esto. Y atención el tanque de guerra de la cruz. Cienfuegos, la zona de Cienfuegos. Tierra de nadie. Es una zona que cualquiera con la cantidad de gente que vive ahí. Te podría decir que eso es una ciudad. Otra ciudad paralela. Más de 350 mil personas viven ahí. Bueno, pues más que una provincia. Más que muchas provincias. Óyeme, en el sur no hay dos provincias con 350 mil personas. Yo voy a ver qué va a ser el tanque de guerra con Cienfuegos. Es una. La unión de Cienfuegos. Ahí está, en la unión de Cienfuegos, está el Mella 1 y 2. Y está Monterrico. La gloria. Allí llamaron de policías que tienen puntos de droga. En el caso yo. Puntos de, atención al tanque de guerra. Policías regenteando puntos de droga. Lo va a agarrar. No es que están brindando seguridad. No, no, no. Que ellos son los dueños y distribuidores de la droga. Es que en los momentos libres ellos pueden hacer sus actividades. Lo que les dé la gana. Entonces, ¿quién lo va a joder? Me estoy excediendo, si es verdad. Es quieto porque si ellos en el momento que van a la policía salen y patrullan otro barrio que no es donde ellos tienen su cosita. Los dueños de lo que se vende ahí son ellos. Ahora, ¿quién tiene que velar para evitar eso? La DNCD, el DICRIN dentro de la policía. Y el Ministerio Público también. Y ya, entonces, pero si a ellos no lo investigan ni lo fiscalizan, ellos tienen derechos. La DNCD debería, con esa denuncia que se hizo ayer aquí. ¿Quién? Con la denuncia de que hay dos policías con puntos de droga en la Unión, ahí en el Mella 1 y 2. Dios mío, ¿a usted le gusta? En el Ingenio, abajo. ¿A usted le gusta perder tiempo? Hace rato que debería estar haciendo un operativo ahí. ¿Y en Villamella qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en Villamella? Que aquí le denunciaron a usted un no personaje, ahí en el aire llamó. Personajes de la historia. Ya. Reconocidísimos. Ya. Le dijo quiénes eran los dueños de los puntos de droga y dónde funcionaban. ¿Y usted se enteró de que pasó algo en la capital ayer? No pasó nada con lo que va a pasar. El día 3 viene un reportaje que publicó uno de los periódicos digitales y impresos de este país, de los más viejos. Un reportaje completo de Villamella, donde me acordé de usted ahí, porque hablaron de que el día 3 lo van a intervenir. Sí lo van a intervenir el día 3, eso es maravilloso. Van a implementar un nuevo plan de seguridad en Villamella. Mi país seguro. Igual que en Cristo Rey. Es un plan piloto. Cristo Rey es un plan piloto hace dos años. Desde que llegó el PRM al poder y nombraron a Chú Vásquez. Tiene un plan piloto que ha dado resultado. Y los índices y los indicadores en esa parte de la capital, en Cristo Rey, dicen que ese plan ha dado resultado. Y que hay que implementarlo a nivel nacional. Hay que reconocer que Chú es un cara dura y es un tipo arriesgado, porque sus carencias intelectuales, sus grandes carencias intelectuales, la cubre con su coraje y con el respaldo y el apoyo que le da el presidente de la República. No es el momento para quejarnos de eso. Porque cualquier país medianamente civilizado, ese tipo no estaría en esa posición. Pero fue diputado en la República Dominicana, no. No, 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 porque ahí entra de todo el mundo. No, no, eso no es verdad. Ahí no se le exige nada. ¿Cómo es que se le dice a un diputado y a un senador cuando entran al Congreso Nacional? Honorables. ¡Honorable! ¡Honorable, señor diputado Chú Vásquez! Que la mayoría no tiene honor. ¡Honorable, señor presidente de la Cámara de Diputados! ¿Cómo es que se llama? Alfredo Pacheco. ¡Alfredo Pacheco! Ese no fue que lo bajían también en Odebrecht. Sí, ese estuvo en el listado. ¿Estuvo en el listado? Sí, claro, estuvo en el listado.